El sabor de tu piel Quiero recorrer con mis manos lo que dicen prohibido, lo que no debe ser. Quiero entregarme a tu cuerpo Y dejar mi vida en él. Quiero descubrir en silencio El extraño secreto que se agita en tus seres. Quiero retener en mi boca el sabor de tu piel. Quiero recorrer con mis manos lo que dicen prohibido, lo que no debe ser. Quiero apartarte del mundo De las cosas que puedan alejarte de mí. Quiero olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero Quiero Aferrarme a tu vida Quiero Con ternura infinita Llenarme de ti Quiero 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 Destruir el camino Que pueda algún día Separarte de mí Quiero 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 Alejarte 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 de mí Quiero Quiero Olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero 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 Olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero Encontrarnos tú y yo Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Los aguas van formando un mismo río Tu sueño se va siendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero y tú el último Cariño mío Cariño mío Los aguas van formando un mismo río Tu sueño se va siendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Eres todo lo que soy Tú el primero, tú el último Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer, querido Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé No me muero por volverte a ver Me muero por que tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué La, 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 la Esta duda que me mata y desespera Esta duda que me impide que te quiera Al mirarte pienso en mil desilusiones Y no quiero sufrir mal decepciones Esta duda es como un hierro que me quema No me has dicho que me quieres pero llegas Y me llevas a tu mundo donde vivo Y me olvido que me tienes Pero tal vez no me quieras Porque haces el amor de una manera Que quisiera que otra nunca lo supiera Y al marcharte es mi temor que alguien te espera Y al igual que lo hago yo a ti se entrega Porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene sed si tú no llegas Vivo y muero entre tus brazos prisionera Pero sigo en esta duda traicionera Esta duda que me mata y desespera Esta duda que me impide que te quiera Al mirarte pienso en mil desilusiones Y no quiero sufrir mal decepciones Esta duda es como un hierro que me quema No me has dicho que me quieres pero llegas Y me llevas a tu mundo donde vivo Y me olvido que me tienes Pero tal vez pero tal vez no me quieras Porque haces el amor de una manera Que quisiera que otra nunca lo supiera Y al marcharte es mi temor que alguien te espera Y al igual que lo hago yo a ti se entrega Porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene sed si tú no llegas Vivo y muero entre tus brazos prisionera Pero sigo en esta duda traicionera Pero sigo en esta duda traicionera Márchate, no vuelvas nunca más Sigue tu camino, déjame No preguntes nada, vende ya Tú me has hecho tanto, tanto mal Tú pensabas que podrías jugar Con mis sentimientos, con mi amor Nunca me dijiste la verdad Márchate, no vuelvas a buscarme Sigue tu camino, déjame Márchate, no vuelvas a buscarme nunca más Quiero recobrar mi libertad Márchate, no piensas que por ti voy a llorar Vente, déjame vivir en paz Márchate, no vuelvas nunca más Márchate, no vuelvas nunca más Sigue tu camino, déjame Sigue tu camino, déjame vivir en paz No preguntes nada, vende ya Tú me has hecho tanto, tanto mal Tú pensabas que podrías jugar Con mis sentimientos, con mi amor Nunca me dijiste la verdad Márchate, no vuelvas a buscarme nunca más Márchate, no vuelvas a buscarme nunca más Quiero recobrar mi libertad Márchate, no vuelvas nunca más Márchate, no pienses que por ti voy a llorar Vente, déjame vivir en paz Márchate, no vuelvas a buscarme Estoy cansada de ser la señora Si al fin de cuentas ya no soy feliz Me siento como un ave en una jaula Y necesito ya huir de ti Volar hasta encontrar quien se merezca lo que doy Andar hasta lograr lo que yo quiero del amor Sentir como otro cuerpo a mi cuerpo hace vibrar Saber que alguien me ama como tú jamás podrás Y que quizás Otro me despierte de las caricias que hay por dentro Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado Estoy cansada de vivir a solas De darlo todo y nada recibir De darlo todo y nada recibir Me siento como un mueble en esta casa Y necesito ya huir de ti Volar hasta encontrar quien se merezca lo que doy Andar hasta lograr lo que yo quiero del amor Sentir como otro cuerpo Sentir como otro cuerpo a mi cuerpo hace vibrar Saber que alguien me ama como tú jamás podrás Y que quizás Otro me despierte de las caricias que hay por dentro Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado Otro me despierte de las caricias que hay por dentro Otro me despierte de las caricias que hay por dentro Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado No me vayas a engañar Y la verdad y lo justo Si a lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a engañar Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mí Y siempre la verdad Y siempre la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar No me vayas a engañar Y la verdad y lo justo Que a lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a engañar Que la verdad y lo justo Que a lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos Tus meer чем No voluntarios No me vayas a engañar No me vayas a engañar No me vayas a engañar No te has dado ni cuenta No me vayas a engañar No digas lo que no sientas de mí Es siempre la verdad No me vayas a engañar Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, que la verdad digo justo, que a lo mejor yo te gusto. Y quizás es bien para los dos, es bien para los dos, es bien para los dos. Tantas canciones compuestas y hoy no puedo describir que me siento como una ave herida y voy a morir. Quisiera volar tan alto, que cielo me va a faltar, quiero gritar soy querida y en cambio no puedo amar. Es hombre de otra mujer, mas no es pecado el amarle, yo siempre busqué el amor, lo he hallado con mirarle. Es hombre de otra mujer, me tragaré mis palabras, seguiré siendo la misma. Yo nunca diré te quiero, aunque en el fondo lo sientas, guardaré como secreto, te quiero con mi amor. Tu sonrisa, tu mirada, mi verso y esta canción. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mi amor. No comprendo por qué tardas en unirte junto a mi, si es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres, te hagan proceder así. Si es que no quieres más seguir conmigo, en la canjeza y de una vez rompamos, mi decisión es terminar contigo, todo este amor que inútil nos juramos. Y aunque sufrirá por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más seguir conmigo, en la canjeza y de una vez rompamos, mi decisión es terminar contigo, todo este amor que inútil nos juramos. Y aunque sufrirá por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. El quererte sin esperanzas me tiene triste, me tiene triste. Y al mirarte en los brazos de otra, me vuelve loca, me vuelve loca. Yo quisiera olvidar mis ansias, ya me dijiste, ya me dijiste. Que mi amor es un imposible, busca el olvido poquito a poco. Que mi amor es un amor, loco, se desangra mi corazón, tu deseo que se realice, todos tus sueños, tus esperanzas. Olvidarte es imposible, porque te quiero con todo el alma. El quererte sin esperanzas, el quererte sin esperanzas me tiene triste, me tiene triste. Y al mirarte en los brazos de otra, me vuelve loca, me vuelve loca. Yo quisiera olvidar mis ansias, ya me dijiste, ya me dijiste. Que mi amor es un imposible, busca el olvido poquito a poco. Que mi amor es un imposible, te amo, loco, se desangra mi corazón. Yo deseo que se realicen todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es imposible porque te quiero con toda el alma Con toda el alma Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarte cuando lo quieras tú Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que he hecho por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Yo no quiero a ti volver, solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Sin orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? Cuánto tiempo yo viví a tu lado Sin saber que mi amor no te importaba Sin saber que me engañabas Yo te vi todo de mí Es mejor olvidar, ya no quiero verte más Ni sufrir, ni sufrir, ni llorar El amor no es así Tú sabrás que te amé como a nadie pude amar Pero todo terminó Traicionaste lo mejor De mi amor Ya no quiero a ti volver Solo tienes que ver, solo tienes que saber Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Sin orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? Es mejor olvidar, ya no quiero verte más Ni sufrir, ni llorar El amor no es así Tú sabrás que te amé como a nadie pude amar Pero todo terminó Pero todo terminó Pero todo terminó Traicionaste lo mejor Pero todo terminó Es mejor olvidar, ya no quiero verte más Ni sufrir, ni llorar El amor no es así Tú sabrás que te amé como a nadie pude amar Pero todo terminó Pero todo terminó Traicionaste lo mejor Pero todo terminó Traicionaste lo mejor Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Quiero toda tu vida Pero no te la pido Pero no te la pido Pero no te la pido Yo nunca pido nada Digo que no Digo que no Que no Que no Que no Digo que no Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no se pedir No se rogar No se llorar No se llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Te pongo las rodillas ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Que estás en mi vida Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo Sin contar Quiero tu vida Toda tu vida Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Grito sin voz Nadie me escucha Ni siquiera mi voz Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo las rodillas ante ti Pero no lo sabes Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Ya estás en mi sangre Pero no lo sabes Ya estás en mi sangre Ya estás en mi vida Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Y sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo Te vi善 Digo que no No, y sigo Yery En un49 Un50 mitad Tu boca ha sido hecha para besarme Tus brazos y tus hombros para abrigarme Me siento a veces niña cuando vas a acariciarme Y en fiera me conviertes cuando comienzas a amarme Me envuelves con las frases que me dices Me envuelves con tu voz y tus caricias Tu pecho me enloquece cuando sé que por mí late Y no sé ni quién soy cuando otro quiere hablarme Y hasta en cada rincón de nuestra casa Aunque tú no estés yo no hago más que encontrarte Y cuando tú no estás yo no hago más que buscarte En cada trascente que cruza por mi calle Y hasta en cada rincón de nuestra casa Aunque tú no estés yo no hago más que encontrarte Y cuando tú no estás yo no hago más que buscarte En cada trascente que cruza por mi calle Tu nombre lo repito a cada instante Y pienso que has de ser mi último amante Me siento a veces niña cuando vas a acariciarme Y en fiera me conviertes cuando comienzas a amarme Ya sé que no es muy fácil atraparme En juegos del amor nunca he creído Pero yo soy mujer y tú has vencido Con esa forma que tienes de amarme Y hasta en cada rincón de nuestra casa Aunque tú no estés yo no hago más que encontrarte Y cuando tú no estás yo no hago más que buscarte En cada trascente que cruza por mi calle En cada trascente que cruza por mi calle En cada trascente que cruza por mi calle Mi joven profesor de amor Mi experto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño es natural Por tu cuerpo me dejo llevar hasta el final Poco a poco sé algo más del gran lenguaje del amor Es más bello a la luz del sol que en la profunda oscuridad Cuando el día empiezan a hacer huele a claridad Y quien me iba a decir a mí Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedía amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba Mi joven profesor de amor Hay algo misterioso en ti Amando eres como un volcán Como la brisa sobre el mar Y tú sabes cómo acariciar Y cómo hacer vibrar Mi joven profesor de amor Tan hombre y tan niño a la vez Sabes amar a una mujer Tierno y severo Tierno y severo Dulce y cruel Y en tu voz La queja del cansancio Y del placer Y quién me iba a decir a mí Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedía amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba Adiós 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 dijimos adiós Después de amar Me desnudo con los ojos Una vez más Adiós Adiós Me dijo adiós Y se vistió De la ternura Se escapó Yendo del amor Adiós Dijimos adiós 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 ¿Por qué? Dejó la llave en la puerta Después se fue Adiós Adiós Siento el perfume que dejó Sobre la alfombra Donde ayer Hicimos el amor Hicimos el amor Hicimos el amor Adiós 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 ¿Por qué? Él era un pájaro libre Y yo también ¿Por qué era Dios? Si yo jamás Si yo jamás lo quise atar Solo quería compartir Con él la libertad Libertad de amar Adiós, adiós Siento el perfume que dejó Siento el perfume que dejó Sobre la alfombra Donde ayer Hicimos el amor Pero me dijo adiós 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 Y ahora que te vas de mí, ¿quién me devolverá el tiempo que perdí? ¿Quién otra vez verá que siempre es bien a ti? Perdí esa querida para hacerte feliz Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi con otra mujer Ay, amor, por ti, dime por qué Lloré, lloré y de allí, de allí Ay, amor, por ti, dime por qué Yo que siempre procuré vivir cerca de ti para darte mi amor Guardando para mí momentos de dolor que nunca te ponte y que el tiempo voló Y cuando ayer yo te vi con aquella mujer que me robó tu amor Supe reconocer que tienes sobre mí toda la juventud que yo gasté por ti Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi con otra mujer Ay, amor, por ti, dime por qué Y lloré, lloré, lloré y de allí me alejé Ay, amor, por ti, dime por qué Todo día antes de ayer me dediqué a pensar dónde íbamos a ir los dos a celebrar nuestros al Valentín Lo hice contar, pero no me acreditó Y ahora sé que no vendrás Ya no te esperaré Dormiré en el sofá Yo ya no entenderé La niña del hogar Y me divertiré junto a mi soledad Ayer te vi Ayer te vi La niña del hogar Si te enseñara a seguir mis pasos Al no tener celos porque me has mirado Si te enseñara, Dios mío, mi fracaso Ya no serías amor Mi pequeño diablo Si te enseñara a ser más sincero Te burlas del mundo Tremendo embustero Si te enseñara a ser más sincero Ya no serías amor El mismo de siempre Y es que tú eres Tú eres mi cara dura Siento tu encanto a flor de piel Me has hechidado, has hecho trampa Y es que tú eres mi cara dura Siento tu encanto a flor de piel Tal como eres Me gusta y basta Si te enseñara a ser ordenado Algo más puntual Algo más puntual y menos despistado Si te enseñara a ser más paciente Solo serías para mí Un hombre corriente Si te enseñara a no ser tan loco A pensarlo todo muy poquito a poco Si te enseñara a ser más sincero Si te enseñara a lo malo y lo bueno Ya no serías amor Lo que yo más quiero Siempre, siempre Y es que tú eres mi cara dura Siento tu encanto a flor de piel Me has hechidado, has hecho trampa Y es que tú eres mi cara dura Siento tu encanto a flor de piel Tal como eres Me gusta y basta Y es que tú eres mi cara dura Y es que tú eres mi cara dura Siento tu encanto a flor de piel Me has hechidado, has hecho trampa Y es que tú eres mi cara dura Creo en el amor y luego no creer más Si esta pasión terminará un día Irme por la calle sin fijar dirección Y encontrar de ti buscando una ilusión Sin palabras, sin preguntas te seguiré Sin preocupación voy por la vida Y si una caricia me regalas al fin Ya no me podré resistir Día y noche, noche y día Siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo Siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré Día y noche, noche y día Siempre tú y yo Si eres vagabundo yo también lo seré Pero ha sido un fantasma Tan solo un sueño Me despierta un sobresalto en la oscuridad Y me va llegando la melancolía Pero la tristeza pronto se alejará Cuando yo te vuelva a soñar Día y noche, noche y día Siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo Siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré Día y noche, noche y día Siempre tú y yo Si eres vagabundo yo también lo seré Pero ha sido un fantasma Tan solo un sueño Día y noche, noche y día Siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo Siempre tú y yo Tómame la mano que yo Tómame la mano que yo te seguiré Día y noche, noche y día Siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo Siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré No, 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 no No, 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 no No, no, no